Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, enviamos un saludo a nuestro desvelado Miguel Ángel en la Ciudad de México. Un saludo muy especial para él. Muchísimas gracias. Dice Víctor, vivo en el norte de la Ciudad de México. Me llamo Miguel Ángel. Tuve el placer de ir dos veces a las conferencias en el Hotel Epanto en Ciudad de México. Ya tiene rato de eso, ¿no? No, pues imagínate cuántos años. Así que todos los años. Ahora le quiero compartir que en el transcurso de esta tarde grabé un platillo brillante en los cielos aquí en la Gustavo Amadero. Y nos envía pues aquí un video. Ahorita vamos a checarlo. Y un par de fotografías. Dice, pero eso no es todo. El día de ayer estaba yo mirando la transmisión de la Estación Espacial en vivo. Y pasó algo muy extraordinario. Y se comenzaron a verse algunos objetos en vivo. Dice, no tuve la oportunidad de grabarlos, pero afortunadamente alguien de mi grupo sí pudo. Y justo unos minutos antes, después, y justo unos minutos después, cerraron la transmisión. Acá nos envía un video que grabaron a una pantalla de la transmisión, me imagino, ¿no? Espero que el material sea de su interés. Sin afán de molestar, les mando un saludo cordial. Que pasen una buena noche. Saludos a Gladys. Muchas gracias a nuestro desvelado. Recuerden que algunas ocasiones, cuando se ven muchas lucecitas, a veces son cristales de agua que tira la misma Estación Espacial. Así que hay que tener mucho cuidado con esas, a veces, lucecitas que vemos en las transmisiones directas de la Estación Espacial en este caso. Pero será cuestión de echarle un vistazo a lo que ellos miraron. Dicen, no todo lo que brilla es oro. Y sí, regularmente en la NASA, por eso quitaron la transmisión en vivo. Sí, para editarlo. Y porque pasaban también muchos objetos y cosas así. Ajá, entonces no sé si la transmisión de la Estación Espacial sea en directo o también la están pasando ya. Retransmitida. Sí, sí, primero la checan y ya pasan los segmentos, ¿no? Entonces era cuestión de ver de qué manera están transmitiendo la Estación Espacial Internacional. Pero muchas gracias a nuestro desvelado Miguel Ángel, ahí en la Gustavo Amadero, en el norte de la Ciudad de México, por enviarnos su reporte. Y pues déjenme comentarles así rapidísimo que descubren en una casa antigua, pues puede guardar muchos secretos, no una casa antigua. Así que esta pareja, Kerry Jackson y su esposo estaban renovando pues esta vieja casa que perteneció a varias generaciones de su familia. Cuando descubrieron pues un bulto metido en un lugar vacío debajo de la escalera. La gente creía que el dejar objetos personales como zapatos, las brujas y los demonios se sentirían atraídos por el olor del propietario. Y una vez que pues de alguna forma olieran esto, pues ya no iban a llegar. Al abrir el escondite hallaron zapatos, todos del pie izquierdo, cráneos de animales, cañones de armas y algo parecido a restos de un sombrero. Estos objetos, junto con algunos frascos, fotos y retratos antiguos encontrados en otros rincones de la casa, les hizo pensar que podría tratarse de elementos usados para rituales de brujería. Al investigar sus hallazgos, esta pareja poco a poco reconstruyeron su origen y publicaron pues las conclusiones en su red social. Dice existe una vieja superstición que dice que las brujas entraban a las casas en lugares como las escaleras al anochecer y a eso de la medianoche. Así que la gente creía que al dejar objetos personales como zapatos, pues las brujas o demonios se sentirían atraídos por el olor del propietario. Y una vez que entraran en el zapato o las botas, quedarían atrapadas ahí dentro. Así que otras teorías señalan que las brujas estarían tan distraídas con el descubrimiento que dejarían a la familia en paz. Así que las imágenes, pues por ahí las subimos y échale un vistazo a sus escaleras, no va a ser la de malas, que tenga por ahí zapatos izquierdos puestos, ¿no? Wow, me hace falta un zapato, dije. Sí, siempre desaparecen los zapatos izquierdos. Las calcetas. Sobre todo. Bueno, vamos con el gurú de la radio, Fernando Di Pietro, el Iceman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!